Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el australiano Daniel Richardo y el equipo Red Bull porque el acuerdo entre Red Bull y Daniel Richardo está cada vez más cerca y bueno, el piloto australiano asegura que es posible que su acuerdo se anuncie antes del parón de verano y bueno, ya queda ameno para que Red Bull y Daniel Richardo anuncien la renovación del piloto australiano con el equipo de Milton Keynes y bueno, aunque las opciones de Richardo pasaban por Mercedes y por Ferrari en el pasado ha visto imposible recalar en uno de ellos, es por eso que el piloto australiano ha decidido mantener su posición en el equipo Red Bull durante un tiempo y es posible que el anuncio llegue antes del parón de verano y no de los problemas con los que se encontró Richardo era la duración del mismo contrato y bueno y como explica acá el australiano, hay posibilidad, hay una posibilidad real de anunciar el acuerdo antes del parón de verano la duración del contrato es un problema porque pueden cambiar muchas cosas en los próximos años quiero irme de vacaciones con la mente aclarada para que realmente parezca un descanso hace unos años cuando estaba haciendo la transición del Toro Rosso a Red Bull todo pasó durante el verano, todo pasó durante el parón y no fue un agosto fácil para mí y bueno, uno de los factores clave en la renovación de Richardo, bueno, fue el acuerdo fue el nuevo acuerdo entre la japonesa Honda y Red Bull para el próximo año ya que el piloto quería tener todo aclarado antes de tomar una decisión y bueno, obviamente Red Bull se ha comprometido con Honda por lo que tienen todo sobre la mesa y las cosas llegan a un punto donde yo tengo que saber qué es qué espero tener algo para todos pronto y eso mismo concluye y bueno eso quería explicarles y con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao